Oye, oye chavales, Vegetta es mejor, quien diga que no le hundo la vida, le hundo la vida quien diga que no, eh Nuestra madre es puta Y la tuya es un rinoceronte No te metas con Vegetta, eh, no te metas con Vegetta que te hundo la vida No te metas con Vegetta, que la tenemos, que la tenemos Oye, este cojero, eres un cojero, niño No te metas con Vegetta, que la tenemos, que la tenemos Oye, este ya, cojero, un pedernido Uy, lo que me ha dicho Andaluz Este es más grande, este es muy grande ya, este ya lo subimos Soy tu padre Oye, que no me vas a matar, que soy unos pringados Toma ya, maldición Vegetta Qué gil, qué gil, pollo Maldición Vegetta, cabrones Cris, y te cojo, te guanteo pero bien ¿Sí o qué? Sí, tío Ay, que me das, casi me das, casi, casi Bueno, al final no me vas a dar un guantazo Casi me das, Cris, casi ¿Qué dices? No, que se nos es Cris, tú Madre mía, este tío es retrasado Eres tan tonto que no sabes ni leer Eres tan tonto que no sabes ni leer Eres tan tonto que no sabes ni leer Eres un sinvergüenza Cris, y te cojo, te guanteo pero bien Vuelve El López La situación se está yendo de las manos El niño insulta cada vez y cada vez más Hasta que... ¡Poncho pringao! Ay, como se haya ido Ay, Dios mío ¿Me escuchas? Sí, dime ¿Por qué las portalizan? ¿Qué? Ay, subsidio, Cris Yo te he dicho que por qué los tontos dicen qué Pero si tú eres el primero que dices qué Que por qué los tontos dicen qué Que sí, que tú eres el primero en decir qué No Sí López, te trollea ya tres veces ¿Quiere que te trollea otra vez o qué? Que me vas a trollear otra vez No hay guado No hay guado, mira A ver, os queréis callar Que vais a tener una cosa A ver, yo Tonto no soy ¿Cómo se ha ido así tontos? Se puede partilar a mí, ¿eh? Si lo juro por lo que más quieras A ver Por Vegetta Me juego lo que quieras a que te acabas matando tú antes Mira, 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 mira Se muestran el viento, mira, se muestran el viento Y toma ya Y toma ya no me has matado Mira, sal del coche Que te hago un 360 Impresionante 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 Venga Venga va ¿Tú? ¿Dónde está el Trix? ¿Aquí? ¡Qué maldito! Y me matan ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hostia, Trix! ¡Trix! ¡No, no, no, Trix! ¡Trix! ¡Trix! ¡Arriba! Bueno, Lope Te dejo ahí Un calipolomo ¿Cómo que un calipolomo? ¿Un calipolomo? Yo no como calipolomo ¿Te gustan los calipos de lomo o qué? Que no me gustan los calipolomos Bueno, al menos lo has probado Eh sí, que has dicho que no te gustan Que has dicho que no te gustan Entonces lo has probado No pasa nada Ya lo sé Ya lo sé que no te gusta Ya lo sé Lo has probado y no te gusta Pero no pasa nada Ya me gusta los calipolomos Ya lo sé Ya lo sé que no te gusta Porque lo has probado No lo he visto a la cara 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 y colomo No lo he visto a la cara y colomo Hay que experimentar ¿Sabes? Aunque no te guste Tú lo experimentas Como yo lo esperé y me explico de la visita Ya tendrá una venga en sacarrón Ya, ya El Lope, hay el Lope Una visita por el Lope que me viene a ver Y yo le recibo con los brazos abiertos Uy, el Lope Bueno chavales, espero que os haya gustado este vídeo Pasad el vídeo a vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Y dejad vuestro like Adiós chavales Chau